Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches amigos de YouTube Bueno, les voy a presentar un pequeño tuto que es reparar un monitor SIGMASTER 932N o 932NW de Samsung Bueno, esta falla de las cuales voy a hablar consiste en al no encender la fuente de alimentación es un intermitente en la luz del power que es azul en estos monitores de encendido y apagado Bueno, eso quiere decir que por supuesto el monitor no está encendiendo ya que si estuviese encendido quedaría fija, encendida, permanente y bueno vamos a lamentablemente tener que desarmarlo y poner manos a la obra voy a hacer de cuenta que ustedes no saben nada de electrónica así que voy a hablar simple y claro espero que el video no les aburra los ingenieros o los que saben Bueno, acá tenemos un monitor similar desarmado que en este caso es NW Para desarmarlo tenemos que tomar un destornillador o algo plano similar y con mucho cuidado destrabar esas seis trabas una por una flexionando un poco que es flexible el 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 plástico tratando de no mellar mucho el monitor porque bueno eso le va a quedar después un una marca estética y puede que baje el la cotización de su monitor una vez desarmado el frontal destrabamos la parte de abajo que está enganchada con su botonera con su paciencia no forzando mucho y le va a quedar el SD agarrado de apoyado en estas patas soporte que tienen acá sacan lo sacan le desconectan la la botonera guardan el SD para no romperlo la pantalla extraen la placa y es muy fácil de identificar porque tiene la entrada del cable y bueno algunos tienen unas chapetas otros por ahí tornillos solamente que vienen por ejemplo así pero bueno tienen que con mucha paciencia ir sacando los tornillos que ven los cables del costado que puede tener para el invertero o para o puede tener un flexible en otra placa en definitiva nos cuidamos con la placa suelta para trabajar muy cómodamente vamos a identificar los capacitores electrolíticos que es lo que tenemos que cambiar dejando de lado el mayor que muy pocas veces deteriora cambiamos todos los capacitores de tamaño medio que están en general están hinchados o tienen una especie de óxido sulfato y eso es lo que tenemos que cambiar para reparar el monitor el capacitor electrolítico tiene papel aceite adentro y bueno lo que hace que a veces puedan ver un poco de un color ácido arriba o a ver si lo pueden ver o un pequeño hinchazón ahí no sé si si se puede ver ahí está hinchado y en el medio tiene una puntita marrón bueno eso no queda ninguna duda que ya cumplió su vida útil y tiene que ser reemplazado acá tenemos los nuevos 1000 x 16 y 820 microfaradios 35 voltio este último es el más difícil de conseguir pero bueno lo pueden pedir por Ocavox al exterior pagan los impuestos correspondientes que es el 50% en Argentina por ejemplo o piden un reemplazo en una casa electrónica bueno ya reemplace dos que son estos que pueden ver acá uno dos y me faltan estos dos que ya los voy a reemplazar y vamos a proceder a armar el monitor bueno ya que estoy acá les voy a mostrar el circuito por si alguno lo necesita estos monitores suelen calentar mucho y al no tener buena circulación de aire también puede producir una falla que haya que intervenir algún respuesto que por recalentamiento se deterioró se deterioró incluso a veces las soldaduras que eso también tienen que revisarlo se quedan muy quemadas o flojas entonces con el soldador el soldador común este lo van a poder este soldar y solucionar el problema de falso contacto o soldaduras flojas bueno vamos a cambiar los capacitores y en el otro video porque si no se va a hacer muy largo este bueno vamos a a mostrar el monitor armado así por la mitad y encendido ya funcionando hasta nuestro próximo video y no se pierdan los próximos que se vienen que son de televisión satelital actualización instalación de antenas y todo lo relacionado un abrazo y gracias por visitar este video te saluda Jorge un abrazo Y ya está. 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 Y ya está.